Seguimos a llegar Seguimos caminando sin dar pasos atrás Seguimos a llegar, sé que vamos a llegar Seguimos caminando sin dar pasos atrás Con la fe verdadera, con un amor sincero Tu luz tras esperanzas siempre puestas en ti Oh Señor de los cielos, compadre silenciar Te pido que me ayudes en este largo camino Seguimos a llegar, sé que vamos a llegar Seguimos caminando sin dar pasos atrás Seguimos a llegar, sé que vamos a llegar Seguimos caminando sin dar pasos atrás Con la fe verdadera, con un amor sincero Tu luz tras esperanzas siempre puestas en ti Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo camino Yo te quiero agradecer Yo te quiero agradecer Por esta paz del alma que tuve, supiste dar Gracias Señor te doy, por todo lo que soy Por todo lo que veo, lo que tengo y lo que doy Gracias Señor Jesús, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo camino Yo te quiero agradecer Yo te quiero agradecer Yo te quiero agradecer Por esta paz del alma que tuve, supiste dar Gracias Señor Jesús, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo camino Si vamos a llegar, sé que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Sé que vamos a llegar, yo sé que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Con la fe verdadera, con la fe verdadera Con la fe verdadera, con un amor sincero Con nuestras esperanzas, siempre puestas en ti Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo camino Con la fe verdadera, con la fe verdadera, con un amor sincero Con nuestras esperanzas, siempre puestas en ti Seguimos caminando sin dar pasos atrás Con la fe verdadera, con un amor sincero Con nuestras esperanzas, siempre puestas en ti Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo camino Yo te quiero agradecer, yo te quiero agradecer Por esta paz del alma que tuve que supiste dar Yo te quiero agradecer, yo te quiero agradecer Por esta paz del alma que tuve que supiste dar Gracias Señor te doy, por todo lo que soy Por todo lo que veo, lo que tengo y lo que doy Gracias Señor Jesús, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo camino ¡Ah!